La obra recoge una crónica de una época crucial del siglo XX, donde el joven imaginero comenzó su andadura como escultor y al mismo tiempo tuvo lugar la tragedia de la guerra civil con las trágicas consecuencias para la familia. Precisamente este apartado de la vida del sanroqueño será motivo de la otra publicación que verá la luz más adelante. En este caso el lector encontrará numerosos datos sobre la historia de la ciudad, muchos de ellos desconocidos y que servirán para conocer mejor aquella determinada época. El libro cuenta con 25 capítulos en forma de crónica al estilo periodístico para hacer más amena su lectura. Asimismo un epílogo de fotografías de la época que ilustran las páginas de lugares y personajes.